La sesión, el Robichon, yo, es el mismo del Simi. Ocho tequila, tres bucana, treinta y dos caquillos. Cuando nos empastillamos somos dos diabillos. Tú gritando en el sonroof de helado de amarillo. Y yo bien patro fumando y no son cigarrillos. Y nos pegamos en el Hilton, o nos encapsulamos en Alinco. Por volvoyamos por el quinto, ya ella se vino y no extinto. Y nos pegamos en el Hilton, o nos encapsulamos en Alinco. Por volvoyamos por el quinto, ya ella se vino y no extinto. Y nos perdemos entre las sábanas, tú serás mi doce y yo tu gábana. Si quieres grabo, prende la cámara. Y si quieres tú, sí me lo traes a la recámara. Ya compré los dures en la Terpel, tu novia activo reventando el cel. Ya los menores están puestos pa' él, por ti yo meto cana, lo vice cartel. Esto es privado hasta que sea permanente. Todo se daña cuando se entera la gente. Y yo te satisfago completamente. Y él es como un baño amarillo, siempre te deja caliente. Paso mi lengua por tus pies. Tú te alborotas, yo sé, no me lo niegues. Cuando me exploto, todita te la bebes. No soy titular, pero siempre tú quieres que te peguen. Nos pegamos en el Hilton, o nos encapsulamos en Alinco. Por volvoyamos por el quinto, ya ella se vino y no extinto. Y nos pegamos en el Hilton, o nos encapsulamos en Alinco. Por volvoyamos por el quinto, ya ella se vino y no extinto. Yo te lo meto y qué chido, te confieso que yo estoy adicto a tu quejido. Con tu novio todo lo que tú haces fingido. Y es por eso que siempre lo dejan leído. Yo, yo, yo te lo meto en tu pussy clean. Y te llevo a las estrellas como Jair B. Cuando prendemos, se activa de la green. Y es por eso que a él lo dejan sí. Ya compré los nubes en la Terpel. Tu novio activo reventando el cel. Ya los menores están puestos pa' él. Por ti yo me tocan a los by cartel. Fuck, fuck, fuck. A tu culo yo le pego como Willa Chris Rock. Me agarra la pistola y no te hablo de la rock. Siempre estoy activo pa' pasar el truck. Y nos pegamos en el Hilton. O nos encasulamos en Al-Lincoln. Polvo, ya vamos por el quinto. Ya ella se vino y no es tinto. Y nos pegamos en el Hilton. O nos encasulamos en Al-Lincoln. Polvo, ya vamos por el quinto. Ya ella se vino y no es tinto. Más peligroso que un picanto. Como Lebron yo pesé en ti cada vez que me levanto. Yo te lo meto y mientras tanto. Tú estás mojadita y yo que me atraganto. Yo, la sesión. Yo, el Robicho. Yo, Karma, Santino. Martón, Monster, Simi. Yo, PHP, Martón, Monster, Simi. Yo, Puerto, Martón, no se dio duro